Más de 700 personas se atienden a diario en el laboratorio clínico del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, población que es referida de los diferentes evais y del mismo centro médico. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 o 2 de la tarde atienden a los usuarios para realizarles los diferentes exámenes. Esta situación está generando molestia, pues muchos esperan en ayunas hasta 7 horas para ser atendidos. El manestar es bien conocido en el laboratorio del centro médico. Tenemos una sobrecarga en este momento de citas. Por ejemplo, nosotros en el día de ayer atendimos 709 pacientes y hoy estuvimos parecidos. Entonces no tenemos la capacidad para responder a la atención de tantas personas. Entendemos el disgusto de las personas, pero ya no tenemos más que cómo responder, cómo atender a la gente. Se cuenta con cuatro ventanillas para la atención y aunque ya no se pide la orden patronal, los funcionarios tienen que verificar que el usuario tenga seguro social. En ese proceso también se tarda más y sumado a ello hacer las divisiones para los diferentes exámenes. Así que yo tengo que consultar a ver si está al día con la caja. Aparte de eso, tengo que ingresarlo a nuestro sistema de laboratorio para poder darle el código, hacer las divisiones, entonces que el paciente venga y haga su fila. Ahí ya si antes nosotros tardábamos un promedio de minuto y medio atendiendo, ahora ya no es un minuto y medio, pueden ser hasta dos. Una acción paliativa para este problema es contar con al menos cinco profesionales más. Además se tiene que pensar en la necesidad de contar con un laboratorio clínico solo para las áreas de salud. Y nosotros nos atendemos, hay una fila de 600, 700 personas. Lamentablemente se han hecho ya estudios de la capacidad instalada y nosotros necesitamos más plazas que hasta el momento pues no se han podido adjudicar. Hay gente que dice que hasta se necesita otro laboratorio solo para la atención primaria. Eso sería lo ideal, que el área de salud pudiera tener su laboratorio, pero en este momento pues todo está en un proceso y la institución le ha dado prioridad a lo que es el nuevo servicio de emergencia. Entonces nuestras plazas están estancadas. El trabajo en este espacio es arduo. Hay mucho personal reforzando y trabajando largos horarios para darle atención a todos los usuarios quienes llegan. Yo tengo un personal que entra desde las seis de la mañana y hay personal que viene en la modalidad de tiempo extra para reforzar esa toma de muestra de seis a las nueve de la mañana. Pero a las nueve de la mañana no se acaba la fila, sino hasta la una de las dos de la mañana. Y este personal se va a las nueve de la mañana y regresa a las dos de la tarde hasta las diez de la noche. Hay personal que está entrando a las diez de la mañana para reforzar entonces ventanilla porque yo solamente tengo un ventanillero. Porque el personal que está atendiendo una ventanilla es personal, tiene que estar aquí. Los funcionarios del laboratorio afirman que tratan de hacer lo mejor que pueden y atender todas las personas quienes llegan a diario.